Mira, hoy fue un compromiso muy grande. Eran cuatro luchadores con gran trayectoria, con gran experiencia. Los de menos trayectoria y de menos experiencia éramos mi hermano y yo. Pero no nos quedamos atrás. Ellos tienen colmillo, pero nosotros el día de hoy tuvimos más colmillo. Hoy les ganamos al clan, al CL4, como se llame, Mesías, Electroshock, Charlie, Ciber. El día de hoy, en nuestra casa Monterrey, no fueron piezas para nosotros. Mira, uno como novato, como lo puedes decir, que voy empezando, es un honor estar arriba de un cuadrilátero con tu propia familia y ver las figuras de la lucha libre, que son Mesías, Cibernético, Electroshock, arriba de un ring y estar peleando contra ellos. Se siente muy bonito, pero tampoco no me voy a dejar, porque sean estrellas, no me voy a dejar atacar ante ellos. ¿Por qué? Porque vienen a mi casa y yo voy a defender mi trayectoria y mi casa. Sí, gracias a Dios se nos han abierto puertas muy importantes en Estados Unidos. Son oportunidades que creo que, gracias a Dios, no he desaprovechado. Regreso otra vez en octubre, noviembre a Puerto Rico. Vuelvo a ir a Guatemala. El próximo año, en marzo, febrero, regreso a Japón. Estamos muy, muy bien firmes ahí con la empresa de MLW. Bendito sea Dios, se nos han abierto puertas. Estamos creciendo, estamos madurando todavía en este deporte. Y pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, porque quiero ser un grande entre los grandes. No quiero ser Elia Park, porque no soy Elia Park. Soy el hijo de Elia Park. Y yo quiero ser el hijo de Elia Park, la nueva estrella, y el futuro de la lucha libre, y el ícono de aquí de la lucha libre, regio. Es mejor que nos pongan el mano a mano para así ver cuál dinastía es mejor. Si la de Wagner o la de los Tapia. Pero en un mano a mano es muy raro, porque nos vamos a matar en ese mano a mano. Sí, para ser luchador tienes que saber todos los tipos. Ser un luchador completo. No nada más en casilla tenuno. Entonces, gracias a Dios, aquí el caos nos dio la oportunidad de un mano a mano con el hijo de Wagner. Nos dimos a llenar esa noche. Pero yo le he prometido a toda esa gente que no se dio el máscara contra máscara de Elia Park con el Dr. Wagner. Pero el hijo de Elia Park va a corralar al hijo del Dr. Wagner hasta que esa máscara quede en la vitrina de los Tapia. Porque si no se dio con los padres, se va a dar conmigo y con el hijo del Dr. Wagner. Muchas gracias. Gracias. Gracias.